Volvería a reír, brillaría la luna, saldría el sol Si te pudiera dar un abrazo ahora Lo que quedo de ti es el recuerdo eterno de tu calor Que llevaré prendido mi memoria y voy Buscando en tu recuerdo por si me pierdo Y en la palma de tu mano aprender a conocerte Porque tuve la suerte de acariciarte Si tuviera que olvidarte, no sabía cómo hacer Son tus ojos claridad Son tus manos mi canción, mi paz En tu vida yo encontré el hombre que siempre quise ser Toda la madrugada se vuelve nada Si vos no estás, todo lo que sucede parece poco Gira la fantasía, le tira el día otra realidad Como fotografía prendida al corazón Cuando tu recuerdo por si me pierdo y en la palma de tu mano aprender a conocerte Porque tuve la suerte de acariciarte Si tuviera que olvidarte, si tuviera que olvidarte, no sabría cómo hacer Son tus ojos claridad Son tus manos mi canción, mi paz En tu vida yo encontré el hombre que siempre quise ser ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!